Vigo Parking, tu parking low cost en el aeropuerto de Vigo. Hace la reserva en nuestra web o en nuestros teléfonos de contacto y por tan solo 5,50 euros al día se lo recogemos en la puerta de la terminal. Usted viaja tranquilo sabiendo que deja el vehículo en las mejores manos. Se lo guardamos en nuestras instalaciones totalmente cubiertas y cerradas. Si usted lo desea podrá recoger su vehículo recién lavado a su llegada. Este servicio será gratuito a partir del cuarto día. Cuando usted llegue tendrá su vehículo esperándole en la puerta de la terminal. Y recuerde que Vigo Parking le ofrece este servicio cómodo, sencillo y seguro por tan solo 5,50 euros a partir del quinto día. Vigo Parking Low Cost. Somos tu parking. Y pintaba la mano y la cara y la azul.